Recordemos unos años atrás que pisaste, siendo una estrella mundial. Te presentaste por primera vez aquí en México en el programa Chabelo, allá por 2014. Este jueves que cumplimos ocho años al aire, será de colección. Sí, porque nos visita en nuestra fiesta de aniversario. Una estrella de talla mundial, leyenda viviente del género urbano, de Colombia para el mundo, J Balvin. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Qué emoción tenerte aquí, gracias por visitar, cuéntamelo ya. Oye, ¿en qué mujeres te inspiras cuando cantas Triple S? A ver, cuéntanos, ¿eh? Suelta, soltera y sin nadie que la joda. ¡Wow! No, la mujer en general. Yo creo que hoy día, para mí la igualdad es lo más importante, ¿no? Creo que somos iguales todos, sí. Y admiro muchísimo las mujeres, sin duda alguna. Me parece que son muy adelantadas, son más que los hombres, en mucho sentido. Y tengo mucho respeto por ustedes. Aquí como que a mí todas andan Triple S, si no están solteras, pues... Pero están en otra. Exacto. Nos vamos dos meses sin parar por toda Europa. Y después vamos para ir a Australia, después algo en Asia, después algo en la India y terminamos en Estados Unidos. ¿Cómo le haces para prepárate mentalmente para estar alejado de tu familia? ¿Viajas con tu familia? ¿Cómo le vas a hacer para aguantar sin ver a Río? ¿O te lo llevas contigo? Muchas veces, claro, en esos momentos, sí. Cuando son muchos días, muchos meses. Cuando son muchos días, todavía tiene dos años y medio. Bueno, se va a cumplir tres en dos meses. Es un personaje, un terremoto. Sí, muy lindo. Y sí, claro, tratamos de que la madre argentina y Río estemos lo más juntos posible todo el tiempo. Qué bueno. Porque sin duda, pues, son tu motor, ¿no? Sí, 100%. ¿Tu mujer y tu niño? 100%. O sea, esa es la prioridad. Claro que sí, la prioridad. Oye, ¿y ahora que andas por todos lados, qué pasa por tu mente cuando te dicen, vámonos a México, volamos para allá? A mí me encanta México. Yo me siento como en casa. Solía estar acá en estos pasillos como cuatro meses sin parar en La Voz, hace un par de años atrás. Sí. Y como que tuve la oportunidad de estar aquí en estos estudios todos los días. Me pareció muy culada la experiencia, pero México siempre me ha dado mucho cariño, mucho amor. Me siento como en casa. Me encanta ustedes como persona, ¿no? La forma como que te reciben, sin hablar de gastronomía, que me parece espectacular. Me encanta. Sí, oye, cuando pisas México, ¿qué es lo primero que comes? Un taco al pastor. ¿Los tacos al pastor te gustan? Sí, 100%. Esa es la ley. ¿Y de tomar? De tomar, no tomo mucho, la verdad, pero de vez en cuando me tomo un tequila. Un tequilito. Sí, la última vez que me tomo un tequila fue con Karim León. No, y de hecho ya te vi en tus historias cantando con Karim. Sí, exacto, estábamos disfrutando bastante. Disfrutan, gozan. Oye, ya dices que, bueno, has estado aquí en esta empresa muchísimo tiempo. Recordemos unos años atrás que pisaste siendo una estrella mundial. Te presentaste por primera vez aquí en México en el programa Chabelo, allá por 2014. Entonces, mira, ahí está la fotografía. ¿Qué sientes de ver esta foto? Ve qué chamaquito te ves ahí. Todavía lo eres, pero ahí mira nada más. No, no, pero total, Chabelo, yo quedé con Chabelo y yo no me la podía creer realmente ese día que estaba con él. Y todavía, pues obviamente se le extraña mucho. O sea, igual es un muy buen legado. Oye, J Balvin, ¿en qué radica el fenómeno musical que representa Colombia a nivel mundial? Yo creo que en gran parte, obviamente, pues la música es lo primordial, pero la forma, porque especialmente es de Colombia, pero donde más se concentra el reggaetón de Colombia es en Medellín, en nuestra ciudad. Y es una ciudad que pasamos por unos momentos muy difíciles, momentos súper oscuros. Y yo creo que no podíamos bajar más de lo que estábamos, ¿no? Y como que nuestra única opción fue elevar nuestra ciudad y nuestra cultura y como que cambiar todo ese pasado tan violento que tuvimos y por medio del arte. Por medio del arte y somos muy disciplinados, la verdad. Entonces como que nos permitió mucho. Nosotros decimos berraquera en Colombia como una persona berraca, con fuerza, ¿no? Y esa visión que tenemos, creo que la cordialidad en respecto como a tratar a los demás, como no creernos en la película de la música. Por lo menos mi madre me crió muy bien en ese sentido, como que todos somos iguales. Aquí no importa si eres perito, si eres tal cual. Todos tenemos los mismos sentimientos, temores, situaciones, nos enfermamos. Entonces de eso yo como que admiro a muchas personas, muchísimas, pero no dejo de saber que son humanos como nosotros. Justo, antes de ser tomado por la fama, ¿qué cantabas, qué artistas mexicanos tenías presentes en tu vida ahí en Colombia? Claro, nosotros crecimos con México de muchas maneras. O sea, la televisión, el cable que teníamos en Colombia era mexicano. O sea, 100%, entonces claro, crecimos con Chao, o sea, con Roberto Gómez Bolaño, o sea, creímos con Chespirito, o sea, La Chilindrina. Y obviamente, pues musicalmente, pues Vicente Fernández, sin duda alguna. Demasiados artistas mexicanos con los que crecimos. Claro, México siempre estaba en tu corazón, siempre estaba presente. Siempre, siempre, y como te digo, crecimos, directa e indirectamente, crecimos con el entretenimiento mexicano. Entonces como que nosotros, para nosotros no es nada ajeno, ni la forma que ustedes hablan, ni cómo se expresan, y la música ya hace parte de muchísimos años en Colombia. Así como tú dices que te gusta, cómo te trata México, a nosotros nos encanta que estés aquí porque te queremos apapacharte. Muchas gracias. Nos encanta que estés compartiendo con nosotros estos ocho años de Cuéntamelo Ya. Felicidades. ¿Y qué te parece si nos acompañas este sábado también en Cuéntamelo Ya al fin? Ah, vamos, ya estamos aquí, vamos. Órale, vamos, pues a mí también me encanta la idea. Jay Balvin, un honor tenerte aquí. Gracias, amor. Gracias por estar en nuestra fiesta de aniversario. Hoy que cumplimos ocho años, que sigan los éxitos y como escuchar Triple S. Claro que sí. Venga. Dale un beso. Cuéntamelo todo ya, cuéntamela verdad, dime lo que sabes, lo que tus ojos quedan, cuéntamelo ya al fin, cuéntamelo ya al fin, cuéntamelo ya al fin, cuéntamelo ya al fin.